Buenas familia comiquera, hoy estamos en un podcast más de Bienvenido a Casa de House of Comics. Tony, ¿cómo están hermanito? Bien, bien, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Bienvenido a Casa, hoy con un tema demasiado chivo. Espero les guste, puedan ahí usar el chat y hacer bastantes consultas porque hoy vamos a tratar de hacer todo lo que podamos ahí con el tema de la Justy League. Perfecto, José, ¿cómo estás? Sí, aquí para variar con un dibujo nada que ver con el tema, pero aquí vamos, feliz de estar otra vez. Perdón. Perfecto, hoy tenemos una vara bastante curiosa, ahorita se va a meter, tenemos una de las alineaciones más poderosas y geniales de todos los cómics, que tienen una gran cantidad de historias buenísimas, como lo es el Justy League. En este caso, vamos a hablar en general de la Liga de la Justicia en todas sus versiones, vamos a hablar de lo que es, vamos a pedir un saludo. Hola Gata, ¿cómo estás? Aquí Adrián con Buenas Noches Copas. Vamos a hablar del Justy League, tanto en series animadas como en películas, que lo hemos tenido solo en dos versiones, más o menos versión media, en cómics, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo estás? Eso es Zeta. Saludos muchachos, salud muchachón. Más, bueno, para que la gente sepa, el Justy League ha tenido varias versiones, no solo existe el Justy League, también existe el Justy League Dark, que es una versión mágica del Justy League, y también está el Justy League Odyssey, que es como una versión cósmica, más espacial. Sí, una vara cósmica, un toque más espacial. También está la Justy League Incarnate, que es básicamente la que se encarga del multiverso, y también está el Justy League International, que es básicamente como una Justy League ahí clase 2. Y la parodia que es la Justy League Antártida, que es donde mandaban todos los personajes de relleno, peor que la internacional, ahí van a dar Big Barda, Big Berta, y el poder de la doña era hacerse gorda. Ese era el poder. No, eso es Avengers, güey. No, 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 también en, también en, también en, también en Dicayuna, en la Justy League Antártida. No inventes, madre, qué pasa, no inventes, estoy volviendo, madre. Más, no sé si ustedes conocen Antártida, ¿verdad? Sí, Justy League Antártida. Antártica, se llama. Antártica, Antártica. Madre, qué vacilón, si existe esa vara, qué vara más loca, madre. Es decir, claro, esa vara es, era como el alevío cómico, era más cómica que la internacional, y tenía acá, cada prospecto en, o sea, tenía, o sea, el que tenía ahí, tenía el Clock King, el Club Master, Nord, Mayor Disaster. Madre, de hecho, de hecho, los más tienen como es una vara ahí, toda mística, y los personajes son como todos clase B, así, Arthur Brown, Paul Booker, Duncan Prambley y Drain Kick. Te imagínense, imagínense, más, ni siquiera yo sé que son esos más, bueno, casi que tan bajo puede ser esa vara, bueno. Esa vara era como lo pueden ver, imagínense que salieron en, digamos, cuando estaba la Justy League, después de crisis que sacó Justy League América, Justy League Europa, que después se convirtieron en internacional, en el anual salió Justy League Antártida, que era como una respuesta a que si dividieron en Europa y América, entonces que Antártida también tenía que tener su, su, su liga y todo, pero es del Madrid. Era el tiempo y, en fin, y hacía lo que le da la gana con la Justy League. Entonces, era como un alivio cómico, güey, era. Y de hecho, más, a un grillante propio tienen, que es el madre, que es como un perro que se llama Jim Rich. Ajá, el compa es un idiota, güey. Ahora en un manager, en un manager salió, porque el compa después pasa a ser parte de la Justy League Internacional, cuando se unen todos otra vez. Está bastante gracioso que ese man tenga esas varas, güey, o sea, que hasta una Justy League Antártida y la Antártida vaya. Eh, más, no, la JSA hace una varas muy diferente, digamos, son, la JSA fue el primero que el Justy League y es su propiedad, el Justice Society of America, o la Sociedad de la Justicia de América. El Justy League es la Liga de la Justicia de América, o Internacional, o etcétera, etcétera, o Oscura, o Odyssey. Madre, lo bueno que tiene la Justy League como alineación es que, madre, se abarca muchos personajes a lo largo de la historia de los cómics. El Justy League, madre, se me ha citado esa moto pasada como 30 veces, madre. Se me gusta pegando la moto, entonces, madre, pasa, pasa. Madre, han tenido muchas variaciones de la misma, y eso es bonito, se refresca bastante, madre. Pero, yo creo que los que siempre, siempre van a estar son una triada. No sé qué piensan ustedes dos, tanto usted como Tony, si usted piensa que siempre van a tener, van a haber un Batman, un Superman, un Wonder Woman, no importa quién sea el manto, o quién esté ocupando el manto, siempre tienen que estar ellos tres. Hubo un tiempo en que no era necesario, digamos, en los noventas, digamos, la Justy League que arma Superman, después de Pánico en el cielo, no llevaba Batman ni Wonder Woman. Y la Justy League que hace, la Justy League Internacional, no llevaba Superman ni Wonder Woman. Esto de tenerlos a todos ellos, se hizo después de que Morrison agarra Justy League, no, Justy League América, en el 97, creo que es, que es cuando el compa forma el concepto de los siete grandes. Que esto de que Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, hay, Detective Marciano y Aquaman. Pero sí, no, yo siento que es necesario, en, ¿cómo se llama? En el, en los, en el 2010, cuando no estaba Superman, Batman ni Wonder Woman, hicieron la Justy League, pero con Nightwing, Donna Troy y, 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 ay, me falta el de Superman, y, 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 y Mon L, y Mon L, esos eran como, si era como la representación de la Trinidad, pero en ese entonces, fue la etapa de James Robinson, ya antes de Flashpoint, y fue lo último de la Justy League antes de Flashpoint. Entonces, más, pero, y, seguimos en lo mismo, siguen siendo. Ah, sí, sí, por eso, que sí, que, que después del 97 para acá, siempre ha habido un Superman, un Wonder Woman, y un, y. Para mí, si no están, es muy aburrido, o sea, voy a estar muy en eso. Yo lo hago también. Si no, es como cualquier otro grupo, o sea, lo que hacía Chivas, la Justy League, era que estuviera, eso, incluso. O sea, ahí me aventuró un poco más. Hasta me puede faltar Batman. Sí, a mí también. Porque en la Justy League, como que se enfrenta a cosas más, más violentas. Y, como, 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 igual que Maco, a mí, a mí, a mí, a mí sí me gusta Batman, yo, 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 no estoy. A mí me gusta, pero me aburre. Lo que pasa es que no me gusta, no me gusta verlo en cosas de Batman. Eh, entonces, en Justy League, lo que ocupo es que esté Superman. Sí, sí, porque es el, el, ¿cómo es el, el, el músculo, por decirlo así? Es que yo creo que si, o sea, por ejemplo, para mí, ahí me disculpan que, que me meta con las películas y con Zack Snyder, ¿no? No, de todo, de todo, sí. Para mí un error, en la película Justy League, es que, y en Avengers supieron hacerlo, es que no se siente, como que se necesitara una Justy League para la amenaza de Steppenwolf. No, no. Es ocupado un Superman. Un Superman, sí. De hecho, Josué, yo apoyo 100% eso que está diciendo usted. A mí, digamos, me gusta mucho la visión de Zack Snyder. Me gusta mucho, digamos, porque fue la primera vez que yo estoy junto de una manera decente. Más, lo que pasa es que Zack Snyder, de verdad, primero, nunca tuvo que haber matado a Superman en la segunda película. Y segundo, madre, ¿para qué hacen a Zack Snyder? Porque hay que hacer barras. Aquaman y Wonder Woman en el mundo de Zack Snyder son súper pichudos. Pero ya Superman se sale de las manos. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué usted va a querer hacer, meter un Justice League nada más? Pongo a Superman que se agarre y se acabó el asunto. ¿Me entiendes? Está P.G.U. le pega como el H en un gol. El problema creo que está en la amenaza que pusieron. O sea, si no hubiera sido P.G.U. le pongo, ok, bien. Vamos, ni siquiera tenía que ser Darth Vader. ¿Pudieron haber inventado algo? Me hubiera sido Starro como en el origen. O sea, algo más, algo más más aterrizado, porque es que... Tal vez algo con lo que se pudiera ver una buena pelea entre todos, o sea, pero, pero, pero es que sí, es que Superman, y aparte, cuando sale, le gana toda la Liga de la Justicia. Entonces, se ve lo... Esa es la barra, esa es la barra. 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 A la barra de ellos. Y es, pero, 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 pero no sé. Eso es lo que yo, eso es lo que yo le digo, Joshi. Por ejemplo, ma, está ganando con Stephen Wolf, el ma, se unió, se están dando taco a taco todos con el ma, lo cual no es súper bien. Ma, el ma pega en el hachazo, le pega en el hombro, el ma, hay nothing present, lo congela, y lo es piche, y yo es como, di, ma, pero entonces, con razón a este ma, le quería sacar a este weón desde el principio, porque, di, ma, no hubiera habido películas con este ma, ¿entiendes? Y eso es una mala escritura. Ah, por supuesto. Por supuesto que es una mala escritura, ma. Pero, ma, ese es el problema que tiene Zack para mí, ma. Yo entiendo la versión de la gente. Y que los puso a pelear, digamos, una cosa que a mí no me gusta de la película, es que cada personaje tiene sus poderes de Aquaman, va a la película de Aquaman, que chido se ve, y que colorida, y que visualmente más buena. Flash, que bueno, eso sí, en la versión de Snyder, a diferencia de la de Willow, que la de Willow tiene cosas que me gustan. De hecho, debo decir, que el Superman de Willow me gusta más. Pero, digamos, el Flash, por lo menos en la película de Snyder, sí hace un uso importante de sus poderes. Pero, y, Aquaman pelea en un lugar súper seco, donde no hay agua. Entonces, ya se pierde la mitad de los poderes. Entonces, todos los personajes, lo que se ven es como, haciendo lo mismo. Del reaos. Golpe. No, no necesariamente coreografiados, sino estéticamente, visualmente, haciendo lo mismo. Pegando, pegando muy duro. Eso es lo que hicieron absolutamente todos. Que vuelvo, yo repito, si usted ve, aunque la película no gusta tanto, a mí sí me gusta mucho, pero la película no gusta tanto. Asia Fulton, en Asia Fulton, la pelea final es espectacularmente, bien coreografiada, se ve muy chiva, y cómo cada uno hace las cosas distinto, y cómo usan el mazo, junto con el Skull, Capitán América, para que mate varios Ultrons, y todo, o sea, como que aprovechan más los poderes. Cosa que en Infinity War también hacen, y en Endgame no. En Endgame también, es un montón de gente corriendo, y ya, tampoco se aprovechan mucho los poderes. De hecho, es una vara, que a mí realmente, me alegro mucho, que realmente se haya quedado la vara de Snyder, no, sino porque realmente el mazo, siento que no, no, no iba a llegar a nada positivo, el mazo, 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 hay que dejarse esa vara, dejando las cámaras lentas y todo, de ver lo que pasó con Flash, pero, bueno, no vamos a hablar de ese tema. Yo siento que Josué toca un punto muy importante, la mala escritura, porque, por eso, el loco, el guionista, bueno, si él hubiera tenido un buen guionista a la par, la vara hubiera sido totalmente diferente. Porque si vemos los cómics de Justin Leak, ahí, empezamos un poquito para los cómics, desde el 97 para acá, son pocos los escritores, que le han sacado buenas historias a la Justin Leak, porque, o no le ponen una buena amenaza, o los escriben mal, digamos, yo he contado de aquí, del 97 al 2023, buenos escritores de Justin Leak, Grant Morrison, Mark White, Jeff Jones, Jeff Jones, y Snyder. A mí me gustó mucho el Justin Leak, de hecho, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo que el Justin Leak ha tenido, las agrupaciones que se llaman Justin Leak algo, Justin Leak for America, Richard State, Europa, Tomorrow, Dark, Detroit, International, Unlimited, y la Antártida. De hecho, hay una que se llama Justin Leak, Detroit, Ah, sí, pero usted vio quiénes son los, quiénes son los de Detroit? Bueno, los de Detroit son, Marshall Mount Hunter, Aquaman, Vixen, Vixen, Doctor Light, Malambu, Cisco, Vice, sí, Vice de Cisco, sí, Cisco Vice, ajá, Mr., algo con Capitán Steel, o Mr. Steel, no me acuerdo cómo se llama, ajá, el ciudadano Steel es, ajá, y en Glowman, está pichu, la alienación, digamos, sí, pero los masacró a Maso, eso fue antes de leyendas, men, a Jake Jones, Jake Jones era el líder, de esa UC League, Aquaman se había retirado de ser líder, y le quedó a Jake Jones, men, y a Maso los masacró a todos, y los mató a la mayoría, al final solo quedó Vixen, y quedó, quedó Vixen, y quedó, Martin Manhunter, porque a estilo mataron, mataron a Vibe, o sea, fue una masacre, men, y yo, casi, el cómic que es bien viejo, del 84, man, ah, sí, es antes de, de, de Legends, después de Crisis, antes de Legends, termina esa hora, yo tengo ese cómic por ahí en español, pero, aparte de darse, y tú una consulta, pero te darse, yo siento que darse, es villano de Superman, no de la Justice League, pero también creo que es lo más épico, que se pueden enfrentar, hay algún villano así, bien, bien, épico, que es el solamente del Justice League, Imperiex, Imperiex, ajá, madre, es que digamos, el primer villano, que yo lo católogo, como al nivel de Darcy, madre, por la amenaza que es, es que, lamentablemente, nunca lo han escrito bien, Starro, madre, es que Starro, no lo han escrito bien, digamos, el madre, o sea, Dieguito, ya mandaba, huevo, madre, marsupeles, ya venía a ver, si ya hicieron inventario, de las, de sus bolsitas, madre, de hecho, Starro tiene una vara, madre, Starro es tan peligroso como Darcy, porque digamos, el madre puede caer a Apocalypse, se reproduce la vara, las estrellas, se les pegan los negocios, el madre los va a controlar, tal vez contra uno, contra uno, contra Jax, si lo va a hacer mierda, pero madre, Starro es peligroso, no sé qué opinan, pero ustedes no saben lo feliz que fui yo, cuando vi el trailer de, Soy su squad, y salió Starro, a mí me gusta mucho el personaje también, me gustó Starro, con un solo diálogo, le dio tanto manía al, al bicho, o sea, como que hasta le tiene empatía, cuando él dice, yo estaba en el espacio, feliz, viendo, y me seco Shadu, de verdad, con poquito, es que yo le tengo, yo sí le tengo mucha fea a Gon, cuando lo acabó, yo se con Superman, una sola frase, hizo a Starro un personaje, y de humanidad, no sé estéticamente, como para una pelea, en Justice League, verdad, pero, pero si es que el antimonitor, tampoco es de Justice League, es de, en todos los casos, de todos, ¿sabe cuál es un, ¿sabe cuál es un villano, a nivel de Darcy? la, 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 la CSA, la, el Criminate Society, American, The Crime Syndicate, per se, y que es difícil, es Despero, Man, Despero, Men, Despero, para la Justice League, ajá, digamos, la primera aparición del Man, es en Justice League of America, número uno, del 60, y el Man, la primera aparición, entró como un villano, directamente, el Justice League, ni siquiera, Amazo es otro también, de hecho, el arco, para mí, el arco, de Amazo Virus, de Snide, de Jeff Johnson, de Jeff Johnson, es bueno, a mí me gusta mucho, y es que Amazo, Amazo es un robot, que puede emular, todas las habilidades, de la Justice League, por eso lo hace tan peligroso, o sea, el compa puede imitar, eso es de hecho, no me gusta mucho el diseño, pero es de hecho, venga, Amazo es, José aquí le pusieron, yo estaba feliz, flotando en el espacio, viendo las estrellas, cuando capturaba, esa película, todavía no he encontrado, algo que no me gusta, a mí me gusta mucho, y ya dijo el Máquinas Canon, dentro de, dentro del nuevo universo, por eso castió al Má, que hace, del Má que se quita los brazos, como Guy Garner, porque, pero igual, ni se notaba, es que él es, él es como el Johnny Depp, de, de todo, de todo, de Daniel Depp, de Burton, sí, es que, ese Má, es uno de los mejores amigos, también de, 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 de Galaxy 3, sí, sale un montón de lados, ese Má, 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 otro, bueno, pero, voy a cambiar un troquecito el tema, Má, esta vara también, a mí me gusta muchísimo, la, digamos, yo para como lector de cómics, Má, a mí me encantan las variaciones de los equipos, digamos, yo no soy tan tirado de la línea principal, me refiero, por ejemplo, cuando usted, en, creo que fue, no fue en New 52, fue en, Red Bird, cuando salió el Justice League Odyssey, y el Justice League Dark, Má, ah, los independientes, Má, es tan bueno, porque el Justice League Dark, The Tiny Young, Má, es, BMP2, y el cuadro era muy 20, porque era Wonder Woman, Satana, Detective Chim, Swampton, y Mambat, Má, y es donde se comienza a explicar, y Doctor Fate también, no, pero Doctor Fate después, es que ese es el cuadro número uno, ah, bueno, bueno, sí, sí, Má, y es a respetudísimo, porque es donde empieza la dupla DC, de Álvaro Martínez, bueno, y James Daniel, el cuarto, Má, y este cómic, Má, Justice League Dark 1, para que la, para si alguien quiere empezar a leer Justice League, algo diferente, lo que usualmente vemos en las faulas y en las películas, es ahora DC Universe, es del año, ya les digo, es del año 2018, es que hay dos, Marco, hay uno, es del año 52 que no es tan malo tampoco, yo estoy hablando del de, el de 2018, Má, la vara con esta vara, es que, en este Justice League Dark, explican demasiado la parte de la magia de DC, y es una vara que a mí me encanta, Má, porque Má, a diferencia, digamos de Marvel, lamentablemente, Marvel nunca explora mucho el lado de la magia, Má, nunca, Má, DC si le pone mucha vara, entonces, este cuadro de Justice League Dark, es muy pichudo, porque Má, aparece por primera vez, el Dark Side de la magia, que es el Upside Down Man, Má. Uy, sí, qué bueno ese compa, peligrosísimo, Má. Qué miedo ese compa, cuando le sale a Satana, Má. Es sorprendente que la Jota de Dark hoy, si no tienen deluxe, si no está en ningún lado, Má, yo por dicha no tengo en singles, porque, de verdad, el Justice League Dark, de Tania, Má, cuando comienza a explicar, qué es el Upside Down Man, y cómo el Má, porque es un bicho, que básicamente come magia, sí, come magia, compa, sí, y el Má, digamos, es un ente mágico, que todo mundo, que sabe magia, incluyendo el Swamp Thing, y los Avatars del Rojo, de los parlamentos, le tienen miedo, Má, entonces, el compa mató a Satana, el compa es culpable, de haber matado a Satana, al papá de Satana, entonces, son esas varas, que se se queda, Má, que bueno esta vara, y tirando al Odyssey, que el Odyssey, es prácticamente, el Justice League, pero, Má, en el espacio, el cuadro también, es muy pichudo, Má. Con una alineación vacilona, porque esa alineación, sí es rara, la del Odyssey. Má, es una alineación súper rara, Má. Sí, y Má. Arrael. Ah, y la vara, la historia es pichuísima, porque los Má, Má, tienen a Darkseid, como parte de la vara, verdad, también. ajá. Má, el cuadro se da cuando, después de que Darkseid muere, el Má, renace en un sector perdido, del universo, y Díl, Má, le explican que el Má, Darkseid reúne ese cuadro, que son, Cyborg, Jessica Cruz, Starfire y Arrael. Starfire y Arrael, ajá. Ajá, se los llevó a ese sector perdido, Má, donde nunca ha pasado absolutamente nada. En Vega es, en Vega es que los lleva. Ajá, el Má, ese sector está alejado de todo lo que pasa, en todos los desastres del universo, es una vara rarísima. ¿Los grillantes no llegan ahí? No, el Má, el Má, les explica a ellos, que ese sector es totalmente fuera del tiempo y el espacio, entonces, digamos, cualquier catástrofe que pase, el Má nunca se ha afectado. Entonces, Darkseid dentro de la vara, va a ese sector con estos Má, si uno se da cuenta, a lo largo de los cómics, cuál es el plan de Darkseid, qué tienen que ver ellos, y son varas entre el futuro y el pasado, porque como esa vara es inafectada por el tiempo, usted ve versiones del futuro de ellos, versiones del futuro del pasado, Má, y es pichuísimo, porque después se la va agregando personajes, Má, y, y la historia es muy diferente, porque ustedes vemos un Darkseid, más juvenil, digamos, más, más chamaco, haciendo, y básicamente, siendo el líder de una Justice League. Es ese que dibujó Jiménez, ¿verdad? No, no. Es ese Darkseid, hay uno, un cómic de Justice League, que lo dibuja Jiménez, porque por eso me parece, el de, el de, el de Snyder, es una brutalidad, madre. Ah, sí, el Darkseid, el Darkseid, el, ¿cómo se llama? No, no, Jiménez no dibuja eso, el que lo dibuja de, el de Snyder, sí, el de Snyder, ah, sí, pero ahí no sale Darkseid, Darkseid, sale en el de Jones, de que hay un, de que hay un dibujo de, de, de Jiménez, que, que, que es como un Darkseid joven. habría que buscarlo, pero sí, digamos, el de, el de Snyder, no sale, no sale Darkseid, porque todo es la vara de Luthor, y Luthor, y Luthor, porque ahí supuestamente, ahí estaba medio muerto, Darkseid, y no sabían que había vuelto. Más, sí, José, eh, sí hay una parte, digamos, de Jiménez, dibujando a Darkseid, pero es como unos paneles, nada más, el que yo le estoy diciendo, es escrito por Joshua Williamson, y dibujado por, Estefan, eh, Zegic, es de Williamson, increíblemente, de hecho, Williamson, yo siento que es ahorita, que el más está cagado, antes no, es que, ya Manhattan es otro nivel, es que el upside, bueno, es que no es muy raro, la verdad, la verdad, es muy raro, esta vara de Manhattan, en los niveles de poder, a veces es como muy difícil, calcularlos, pero, volviendo a la vara de Justice League, ahora, quiero mencionar una vara, que para mí, fue de lo mejor que he visto, Justice League Unlimited, en la serie de 2000, uff, pero eso es arte, es que esa, a mí me gusta más, la primera parte, o sea, la que acabó de Justice League, porque es que, repito, en la Unlimited, no salían tanto Superman, y esos, entonces, a mí me bajaba un poquillo, el hype, pero es que Unlimited, tenía algo, pero esa serie, hizo que me gustara, a John Stewart, esa fue la serie, que, usted piensa, si esa fue la serie, que catapultó a John Stewart, no? La primera, la segunda, lo chiva fue, de que, todos los capítulos, eran autoconclusivos, pero llevaban un hilo, y al final, que era todo contra Catmuss, que al final, que salía a Question, y salía, Plastic, no, Plastic, no, porque no pueden usarlo, varios personajes secundarios, que al final, llegaron a, a, a la, a la trama final, y la trama, y la trama final, es Batman, Wonder Woman, y Superman, peleándose contra Darcy, de que al final, todo es, por quedarse y manejar a Catmuss, y todo el enredo ahí, que salieron, que Amanda Waller, tenía unos clones, de, de unos, de unos, de unos superhéroes, y que eran como, la introducción de los gemelos fantásticos, ese universo, y, todo un enredo, pero todo eran pequeñas tramas, eh, que al final, estallaban en esa vara, que era toda la vara, el proyecto Catmuss, y todo, y, y ese epílogo, ese epílogo de Amanda Waller, diciendo que ella clonó, a Batman, y que, Terry, no, sí, pero no lo clonó, sino que, que le sacó el ADN a Batman, para hacer genéticamente, que Terry fuera hijo de Batman, fue lo mejor, desde la vida, para mí, eso es lo peor que pudieron haber hecho, a mí me gustó, porque le dieron un motivo, no, lo chido era que él era, igual de pasado, que Batman, o sea, puede ser un Batman, se necesita hacer, Balway, de Bruce Wayne, o sea, ya, o sea, le quitaron el mérito, yo apoyo, yo apoyo a, a Bruce Wayne eso, a mí eso es de las balas, que no me gustaron, por el hecho de que la May, le quitó la entidad a Terry, nada más, simplemente lo hizo, como si fuera un, de un Bruce Wayne, un grupo, un grupo, Batman Dolly, Batman Dolly, de hecho, hay un, para mí, esa serie tiene capítulos majestuosos, el capítulo, donde Luthor se fusiona con Brainy, y el, buenísimo, y estás, despichando, entonces Flash tiene que correr, y correr, y le pegue, 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 morir, y le pegue, que rajaba Sahara, y es que también, esa hora venía, que Sahara venía precedido, porque, la, la, la dimensión, de los señores, del, señores del, del orden, de donde estaba, el Superman este, el, el blanco, y el Batman, y todos, que se habían vuelto, autoritarios, fue porque Flash había muerto, en esa pelea, entonces, entonces ellos ya estaban, con ese miedo, de que, que iba a pasar, entonces por eso, es que los rescatan, porque en el otro universo, o sea, en la otra línea del tiempo, Flash se muere, y es donde ellos se convierten, en los señores del orden, que eran así todos, con traje blanco, básicamente, básicamente, sí, una versión, Injustice de los Miles, y ahorita, para ese, para mí es el mejor capítulo, que puso Kev aquí, pero el segundo, es cuando Superman, se agarra contra Darcy, fusionaba con Brainy, que el más le pegue a la vara, y le dice, es el peor dolor, que ha sentido usted, potenciado a la mele, y ya no es más, y suelta, y el más le dice, May, yo siempre he vivido, en un mundo, donde para mí es de cartón, y me da miedo romperlo, pero usted es un buen, usted es un muchacho, muy grande, obviamente no lo dice así, lo estoy parafaseando, y creo que usted, sí, va a decir, es el dolorón, y el más le mete un pechazo, a tan fuerte Darcy, y que lo van a decir, va a estar llenando todo, tiene el tiempo, May, esa escena, May, para mí, yo la vi al chamaco, y la puedo abrir, y yo me quedo, May, es que eso es demasiado épica, esa parte, esa es la mejor escena, de toda esa serie, May, aquí saludos, caballeros, los disculpas, por conectarme a esta hora, por el buen Liberty, hasta ahora, me doy el internet, camisa cochinada, presa y Liberty, apesta, May, por eso parece, muchísimo, me vas a bot, May, demasiado buena, esa parte, May, esa parte es increíble, May, es de las partes, donde yo puedo, es donde podemos ver, yo, pero, donde todos podemos ver, a su, tal, ya, se acabó, ya, o el capítulo, donde Luthor, cambia mentes con Flash, y dice, ahora sí, ahora sabré, quién es Flash, se quita la máscara, y dice, quién es este, apoyando lo que dice Marco, hay dos momentos, en los que yo he visto Superman, que uno dice, qué chido que Superman, que es ese, ese es donde le pega a Arsene, y en la película de Superman, contra la élite, uff, en el cómic es igual, que bueno esa parte, cuando, cuando ya empieza, entra la tierra, como una, hiper velocidad, y, es demasiado épico, es demasiado buena, esa parte es demasiado buena, y a mí me gustó mucho, la historia esta, de Snyder, la última, que enfrentó a la legión, de Doom, men, porque realmente, yo siento que ellos fueron, unos villanos, que estuvieron a la altura, de Justin Leakman, al final, llevándolos hasta, bueno, Perpetua estaba ahí, haciendo feo, pero siento yo, que, que se enfrentaran a los villanos de ellos, a Chita, a, 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 a siniestro, a siniestro, a Groth, a, a, a la tortuga, a, a, a la tortuga, era un bebé con, sí, pero digamos, que era el compaí, que, pero, men, demasiado, demasiado, demasiado bueno, por eso te digo, cuesta que hay, que hayan escritores, que, que capten la esencia, de la Justin Leak, y, y son contados, men, digamos, yo crecí, con la versión esta, de, de Morrison, men, y ver a Morrison, agarrar a Superman Azul, porque en ese todo, Superman Azul todavía, men, y esta, hay una historia, que se llama, la roca de las edades, men, men, la mejor historia de Justin Leak, men, o sea, muy, muy buena, y el compa, hace que, todos brillen en la Justin Leak, desde Aquaman, que en ese entonces, no era tan popular, hasta, hasta, hasta Superman, Batman, todo, el Justin Leak, es que la Justin Leak, tiene que verse, como dioses, punto. Sí, sí, totalmente, totalmente. May, de hecho, esa es una diferencia, que quiero que, empecemos a hablar de esa vara, o sea, en los últimos visitos, los cómics, ahorita hablamos de recomendaciones, may, ya vieron a hacer el Gotan, no, may, yo la vi, sí, es una joya, es una joya, no me interesa, la verdad, es de Batman, no me interesa, o sea, se llama Gotan, pero no tiene Batman, Batman, yo sé que el más a muerte, la vara, y sale cruel, y la hija del Joker, y ahora el malo es Two Faces, no, la verdad, tengo el tiempo muy limitado, como para, barras que no me, no me llenan, digamos, como se llama, pero, no, y saben, me imagino que es una buena serie, si vi que fue una sorpresa para mucha gente, porque todo el mundo pintaba que era una mierda, y realmente sí fue bastante buena, pero es que, May, la CW para mí, ya debería dejar de hacer series así, y debería hacer series como Superman, y lo es, es más, es todo lo que se tiene que hacer, de todo el presupuesto que usted tenga, a Superman, lo es, es todo lo que tiene que hacer, se tiene que, sí, seguir haciendo Superman, lo es más, es todo, es una maravilla, es una joya, es una belleza, es Superman encarnado, pero bueno, estamos hablando de Justin Lee, la diferencia muchas veces que se vean entre, digamos, mucha gente, como Josué dijo una palabra muy clave, las Justin Lee se ven como dioses, que eso es lo que le pasa, la factura muchas veces a los Avengers, los Avengers no se ven como dioses, se ven como superhéroes, es que no tiene que hacerlo, eso no lleva, esa es la diferencia, mami, es que a mí sí me gusta más verlos a ellos como dioses, y superhéroes, ¿me entiendes? No, no, es que la gracia es que haya variedad, para eso está la Justin Lee, pero por eso, pero, por eso, la Justin Lee que se vea así, los Avengers que se vean como, como lo que son, pero usted cree que ya, ya fuera de vara, si usted como, como escritor y como lector viejo de cómics y nada, usted piensa que, la alineación básica de los Avengers, Hulk, Thor, no la de ahorita, Hulk, Thor, Capitán América, Steven Rogers, eh, Pocah y, Black Will, y Black Will, Black Will, y me falta uno más, Ackman, no, no, Hulk, Thor, Capitán América, ah, bueno, y Iron Man, le pueden ganar un Justin Lee, a mí me da rollo la gente cuando hace comparaciones, y dice, Justin Lee vs. Avengers, yo creo que, solo Wonder Woman se echa a todos los Avengers, Superman se echa a todos los Avengers, y, o sea, no hay comparación, menos, tal vez, depende de cómo entendamos los poderes de Thor, hablamos con el conocimiento de cada uno, no hablamos de cómics, ni escritor, no, no, hablamos como si los demás fueran reales, no, no, porque es que yo no sé si Thor es mágico, o no es mágico, porque ya ahí, ya, Superman ya, te perdé, ¿verdad? Ah, Superman se echa a los demás, y que Wonder Woman se echa a Thor, o sea, es que, a Superman le puede ganar Harry Potter, ¿verdad? A Superman le pegan una, una cabra, papi, eso sí, hasta ahí llega, de hecho, yo vi a Moonra ganarle a Superman, ah, sí, sí, es verdad, sí, es verdad, ma, que, explíqueme por qué no hay punto de comparativa entre los Avengers y la, y la, porque mucha gente, ma, yo, 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 o sea, es que son cosas completamente aparte, y buscan ser algo completamente aparte, o sea, eso es lo chiva, que no buscan ser lo mismo. Quiero oírlo para él, ¿por qué? ¿Por qué Jersey? ¿Yo? Sí, quiero escuchar, porque usted piensa que los ve con punta parte. Porque es eso, o sea, de hecho, Marvel, por lo que se popularizó en los 60s y todo, fue por, eh, traerlos a ser personajes, muy, quebrados, muy rotos, de hecho, hasta muchas cosas con las que pelean, son cosas que están creadas por ellos mismos, como por ejemplo, Ultron, son más falibles, creo que la Justice League es como la, la línea de defensa contra lo que el superhéroe común no puede enfrentar. Entonces, en ese caso, usted es superior a la Justice League que los Avengers. Sí, 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 eso es lo chiva, que se maneja distinto. Má, yo diría es que yo, antes, mucho tiempo atrás, pensaba así, que, digamos, que Justice League era un gano, porque soy muy fan de Disney, pero no por, no por personalidad ni nada, de que, má, es como de goma más fuerte, y Hulk depende del escritor, no, no, sino por el hecho de que, de nada más me gustaba más, pero, ya uno va comenzando a crecer, y comienza a leer más cosas, y uno se da cuenta que sí, en efecto, el Justice League es superior a los Avengers, por el simple hecho de que, realmente los mares, se agarran con balas, demasiado, demasiado pasadas. Por ejemplo, hablemos del repertorio de villanos, del Justice League Dark Side, tirémoslo a Thanos, yo siento que el Justice League contra un Thanos, el Justice League es en la parte de Thanos, dos toques, sin gemas, taco a taco, en cambio, Darth Vader sí puede pichar un Avengers fácil, bueno, fácil no, pero por ahí, y sin ecuación antidegados, bueno, con ecuación antidegados, y con chopper. ¿Cuál? El Billonder, y otras cosas que son, que son muy épicas, uno, como que tiene muy en la mente a Thanos, como lo más pasado, pero, sí. ¿Pero es que el Billonder? El universo cósmico, no, es chabana. Es más, Doom, si se lo propone, le gana la Justice League, si se lo propone, ¿verdad? Sí, pues lo está en lo de eso, ahora ve. No, lo dije que fácil, pero, los chanchillos hacen. entendía que, es que no sé, sinceramente, son otras ligas totalmente, o sea, no son, por eso, es que, por eso es a lo que yo voy, y creo que es lo que hace chido a cada uno, es que todo, empezando porque Marvel no puede tener un equipo, en el que no se están peleando cada dos minutos, entre ellos, de que funcionen como equipo. ¿Va los X-Men? Hasta mataron a Javier Cíclope. ¿A quién? ¿Mataron a quién? Que Cíclope hasta mató a Javier, en un punto. Sí. Pues que Javier y Bestias, se lo merecen, son unos hijos de puña. No, pero eso es a lo que voy, imagínate. Guayones en corto. ¿Qué? Díganme. Madre, y, hablando ya como de recomendaciones de lectura, un poquito, como para hablar de otro tema. Tony, usted que se que leí un poquito más, yo leí mucha manera moderna, no leí otras tan viejas, digamos, yo no he leído nada de lo, digamos, de noventas para atrás. La verdad, nunca me ha llamado la atención leer cómics así. Entonces, no he leído nada moderno, no conozco el mercado y todo, pero no he leído nada. ¿Qué cómics le recomendaría a usted, el Just Leak, para conocer un poquito mejor lo que es el Just Leak a una persona que no ha leído cómics? Pero sabe que son Batman y Superman, etcétera, etcétera. Le recomendaría tres, y hay uno en Ciudad Man en estos momentos que vale como dos mil con el descuento. ¿Cómo? Tierra, se llama Tierra 2, pero Tierra 2 es el que escribió Morrison, sí. El que la portada son la Just Leak arriba y abajo vienen, no, el sindicato del crimen arriba y abajo las versiones de Just Leak. ese cómic es una joya. Bueno, todo lo que escribió Morrison de Just Leak, men, pero es muy bueno. ¿Eso es donde se basa la crisis en la película de esta? Ajá, ajá. ¿Crisis en dos tierras? Es crisis en dos tierras, sí. ¿En serio, Tony? No sabía que la jodan en esa cinta, man. Sí, 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 sí. Men, ese está ahorita ahí rebajado, vaya a buscarlo, pues yo vi como cuatro la última vez. Men, dos mil colones bien invertidos, porque tienen un 80% de descuento, o sea, está ese. Otra de las historias viejas de Just Leak, eh, Torre de Babel, aunque Néstora me dijo que él no lo veía como historia de Just Leak, para mí sí, porque ya ahí es toda la Just Leak contra Batman, ¿verdad? Eh, Torre de Babel, viejo, viejo, men, de Just Leak, es que Imperiex es más, villano Superman, pero tuvo toda la Just Leak. Men, hay una saga que es así, es muy difícil de conseguir, esa tienen que buscarla en internet, que, bueno, son dos, es Odisea Cósmica, esa es del 88, 90, 88, 89, 90, que es, anda buscando la ecuación antivida, que esa es muy buena también, y Pánico en el Cielo, pero Pánico en el Cielo, no creo que la consigan, porque mira lo que cuesta, es una historia donde Draga, trae Mundo Guerra a atacar la Tierra, porque Mongul ya no está, entonces el compa hace, entonces Superman reúne todos los superhéroes de la Tierra para enfrentar a Mundo Guerra, y a raíz de eso, Superman crea la Just Leak, América, que es la que está con Superman, hasta que Superman muere con Dues Day, men, esa historia es buenísima, porque trae el regreso de Supergirl, tiene la muerte de Draga, tiene la formación de la Just Leak, men, esa es una de las historias, pero si quieren leer algo, Just Leak, así, Rahal, Rahal, One Million, men, One Million es una historia de Just Leak, bueno, es de Morrison también, que es demasiado bueno, que es con las versiones de ellos, un millón, que es el, que pega, que pega con All-Star Superman, ajá, que es Superman, que es Superman el, este, el Prime, y el Horman, y el Batman con su robot drawing, ah bueno, The Nile es una buena historia también, que esa historia se trata, el clavo, ajá, que trata de, de que, un clavo hace que se estalle la, la llanta de, del carro de John y Marta, entonces no llegan a rescatar a Clark, entonces como no llegaron a rescatar a Clark, no hubo, la Just Leak se formó, pero sin Clark, entonces los compas son como de hoy, es un ejemplo, o sea, son sin moral, sin nada, porque Superman nunca estuvo en la liga, men, ya es que buena, es muy buena, The Nile. no es de Just Leak, Just Leak, pero como para conocer, ver a los personajes, cosas interesantes, a mí me gusta mucho, Hora Cero, ah, Hora Cero, es muy buena, ese evento, pero es, muy chiva, y usted ve, ve cosas interesantes, y ve, lo que es, crisis de identidad, que es una animalada, ver a esto, eso es Identity Crisis, ¿verdad? Sí. Esa es la que es la precuela de Infinity Crisis, es la precuela, ajá, y yo meto, digo, algo que tiene que leer cualquier persona, que quiera ver a los superhéroes de la Liga y la Justicia, es Kingdom Come, esa es la obra magna, dice, esa, 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 esa barra es una genialidad, ven, ahí está, usted ve la Just Leak como es, pero en esta, en crisis de identidad, es que, durante años, ¿qué tal de Justice, perdón? ¿Cuál? Justice, el otro de, de Alice Ross, yo no le he oído Justice, ¿sabes? Ah, buenísimo, dice que empieza muy bien, pero después empieza, que sale mucho con los metal, men, y todo eso, pero que después empieza a, a pasear. Una frontera también, sí. Men, es que el problema con Justice, es que el compa, la hizo, para lucirse con el dibujo, entonces, ven, como que, después de cierto, de cierto tiempo, eh, se vuelve como tedioso, el dibujo es precioso, pero sí, o sea, es buena, pero no es como lo mejor de Ross, ni lo mejor de, de, de DC, pero en este, ah, voy a leer el comentario rápidamente, a las nos pone, es que también el estilo de escribir de DC con Marvel, eh, de Marvel, es, el estilo de escribir de DC con Marvel, Marvel le gusta que sus subs, sean imperfectos con fallas, la gente normal lo ve como gente que se aprovecha por sus poderes, que tienen que sufrir con consecuencias, por los desmadres que hacen DC, es el opuesto, son figuras grandes, puestas a un nivel más alto que los demás, y no se ven muchas de sus fallas, que la gente normal lo ven como si fueran dioses, sí, porque eso fue lo que nos explicaba, tanto Kev como, o Zuekel, y el Justice League, literalmente la gente, y ellos mismos se ven como dioses, por eso hay mucha versión, del Justice League maligno, digamos, de hecho, corríjame si me equivoco, pero los personajes de Justice League, como Justice League, no son tan importantes sus contrapartes, o sea, Clark Kent, Bruce Wayne, todo eso, no, no, en cambio Marvel, creo que si les dan un poco más de pelota en ese aspecto, aún en cómics de Avengers, propiamente, de por ejemplo, Civil War, que no puedo decir que es un cómics de Avengers, sino que es un evento, pero tiene mucho que ver, de sus, tiene mucho que ver, no, tiene todo que ver su, su parte privada, digamos, su identidad, ahora que mencionaban, ese de, de crisis de identidad, lo bueno de ese cómic, es que no hay, no está Superman, no está Batman, y no está Wonder Woman, y aún así, es una buena historia de la liga, porque, durante años, es que lo que pasa es que durante años, la liga de justicia satélite, que era, que se reunían allá en el satélite arriba, Satana, Barry Allen, Hal Jordan, el, el hombre elástico, y, no, no se llama el hombre elástico, se llama, en Glowman, es como el, en Glowman, el hombre, bueno, ese, el hombre, es más que se estira, el copo que se estira, porque no es, es lo que no es plástico, exacto, ajá, el que no es plástico, entonces, lo que hacían ellos, es que cada vez que un villano, metía la pata, salvo, Gélez, cuando metía la pata, Gélez, ajá, le decían a Satana, que borrar la memoria, Batman se opuso, y a Batman le borraron la memoria, entonces, cuando pasó la vara, que empezó a recobrar el Dr. Luz, la vara, y fueron a enfrentarlos, Batman recuerda, men, esto ya pasó, entonces, Batman se vuelve loco, men, y la agarra contra Hal, contra Barry, contra todo, yo creo que Barry no estaba vivo en ese entonces, la agarra contra, es muy chido una parte, pero es que, creo que no es propiamente en ese cómics, sino en cómics que salieron, porque todo eso es el, el camino, hacia, hacia, Infinity Crisis, ajá, que es todo lo de Lomag Project, y todo eso, ah, lo de Lomag Project, que bueno, de hecho, cuando yo, cuando yo empecé a leer el cómics, estaba saliendo todo eso, ajá, sí, que fue cuando mataron a Blue, la guerra Runtanagar, y todos esos, eh, Judgment Day 1, man, este, Sacrifice, es que se llama el de Superman también, que el de Lomag Project, Sacrifice también, no, Judgment Day, no, Judgment Day es el de, sí, el 98, este, Judgment Day es cuando el espectro se vuelve mal, y comienza a matar a los entes mágicos, que entran a la vara de Runtanaguar, no, se llama Día de la Venganza eso, ah, gracias, Judgment Day, gracias, Judgment Day, ajá, ajá, yo voy a enfrentar a ustedes, solo porque él me está pagando, y agarre despedazos a Green Arrow, Black Canary, a toda esa gente, a Flash, a Flash, pero a Wally, creo que es que le, porque Barry, Barry está muerto, no lo escriben, no lo escriben, porque tira la, le saca el aire, a la Canary, para que no pueda gritar, ajá, le tira un espadazo a Green Arrow, para que se agache, y romperle todas las flechas, tiene una granada, y deja la espada puesta, para que flashe la clave, es demasiado épico, a Hawkman le corta las alas, a Hawkman era así el otro, de hecho le hacen un molote, y le clavan de hecho, una flecha en el ojo, en el ojo en ojo, de verdad que buena esa parte, ese evento de Intensity Crisis, de hecho esa página, esa pelea me la enseñó, el hermano Maco, si, mi hermanillo, porque esta vara, ya ahorita Tony, yo sé que no le de cómics ahorita, pero si le llevo en su momento, ya esta vara no sea así, y ahorita no hay historias, que realmente, involucren, varas donde se está a punto, de cruzar el límite, en los superhéroes de DC, por ejemplo, esta vara es, cuando la vara se destapa, que en Glowman, se llama el hombre alargado, básicamente, alargado, como yo, alargado, alargado, que el madre le cuenta, y cuando los más se dan cuenta, porque el Dr. Light, lo que hace es que el madre, hace una, falta de respeto, a la esposa del madre, y, y los mades dicen, no madre, nosotros no podemos matarlo, pero lo que podemos hacer, es borrarle la memoria de este madre, para que este madre, deje de hacer sus varas, y que cuando Batman, se recuerde la vara, dice, madre, cuánto tiempo, tiene usted, de estar haciendo esta vara, y el ninguno le responde, y Satanás, le trata de hacer la misma vara, y el madre, ¿qué está haciendo? Sí, 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 qué buena parte de, esa vara, es realmente, darle mucha humanidad, a los personajes, y que sean tramas, fuera de volar pichazos, ¿me entiendes? Sí, sí, también hay una cosa, es que antes, bueno, no sé, corréjame, si me equivoco, previo a Infinity, Infinity Crisis, ajá, no habían eventos, cada año, no, eso fue culpa de Marvel, eso fue culpa de Marvel, cuando empezó, no, no creo, ya para Black Knight, y todo eso, ah, pero Black Knight, es mucho después, es que lo que pasa, es que cuando, Black Knight, que es 3, 4 años después, a lo mucho, 2008 es, después de Infinity Crisis, y sí, eso es 2006, está en Infinity Crisis, no, pero lo que se refiere, es que Marvel, hacía eventos todos los años, ajá, Marvel empezó a sacar, Hojoso, Hojoso, y a partir de ahí, empezó a tirar uno, por año, se está, House of M, después salió, este, Civil War, después vino, War, después vino, no, perdón, después de Civil War, vino Secret Invasion, Secret Invasion, después Sea Edge, Dark Avenger, toda esa vara, lo fue tirando tan seguido, que empezó a saturar la vara, y entonces, ahí fue, y ahí es donde yo siento, que se pasearon, en los cómios regulares, lo chiva de Infinity Crisis, nadie puede escribir, sin saber, que tenía que pegarse, alguna caballada, que iban a hacer más adelante, lo chiva de Infinity Crisis, era eso, de que digamos, ellos armaron una vara tan grande, o sea, armaron una vara tan grande, que usted no lo veía venir, o sea, DC llegó un verano, y dijo, va a salir un especial, que se llame Día Venganza, un especial, que se llame, el OMAC Project, uno que se llame, cuál era el otro, la guerra Tanagar, Run, y otro, eran cuatro, y nada más, pero viene un, un episodio llamado, cuenta atrás, hacia la crisis infinita, nada más, que fue donde mataron al virus, y después de la crisis infinita, vino el, el, el 52, que se llamaba 52, nada más, ajá, y esa palabra, que fue un año, sin Superman, Wonder Woman y Batman, que fue otra genialidad, pero claro, era Morrison, Wade, Roca, en el futuro, ajá, 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 nada más, para contestarle, Ram, es que, hay una guerra, que hay que entender, no es que, DC copia Marvel, es que siempre, la guerra, siempre ha estado, o sea, hablar de una guerra, de una, abuso, si una persona, de parte de alguien así, es una guerra muy común, me entiende, y los más, si hablamos de eso, Marvel ha copiado un montón de cosas, a DC, por el hecho de, por ejemplo, todos los New Gods, fueron inventados antes, que los Eternals, y que los Eternals, fueron la misma persona, me entiende, y Rod Filly con Deathstroke, y con Thanos, y entonces, no es que se copien, es que simplemente, la idea ya se inventaba, porque le voy a dar un ejemplo, fuera yo dos, y vea lo que pasó con Invencible, y los Viltumites, que básicamente son Saiyajines, me entiende, sin destruir, bueno, sí, son Saiyajines al 100%, entonces, esta vale más que todo, es como, me gusta su idea, o me gusta esta hora, que está pasando, ambos la adaptan en, por ejemplo, en DC, nunca había un, 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 un Mike que le pegue a la doña, con Marvel, por ejemplo, Yellow Jacket, que ha sido terrible, en esos aspectos, digamos, nunca había o nunca había un Mike, con problemas de tapis, pero sí había problemas de tradición, como lo fue, Rod Filly, que es más era dictar, pero la rovina, pero sí, sí se pusieron, que el comisionado Gordon, le ha dado vuelta a las cosas, pero no a nivel de Iron Man, digamos, sí, no a nivel de Iron Man, que tiene un episodio, que se llama, el demonio en la botella, el más, el demonio en la botella, el más, la ropa, digamos, Marvel, Marvel fue la que rompió, el sello de, de aprobación de censura, sí, con ahora Harry Osborn, en Amazing, ajá, Spider, no, papá, siempre está, es que cosa más bella, es para allá, pero men, sí, no, cosa más historia, de Infinity Crisis, lo chiva, es como está elaborada, y al final, el villano, que menos esperaba usted, men, o sea, usted esperaba a cualquier villano, men, y le sacan que es Alex Núctor, men, usted se queda así como, como si este compo fue el héroe de Crisis, y, mira la vara, y yo, uff, en DC hay un más parecido Hulk, hay un más parecido Hulk, hay un más parecido Spider-Man, en Spider-Man se llama Side-Way, es básicamente, entre los multiversos, y el más semente, es como una fusión entre Spider-Man, es como que Marvel tiene sus contrapartes, de DC, y DC tiene sus contrapartes, pero los que son populares, si no son como contraparte de ninguno del otro, o sea, por decir algo, que si yo, Iron-Man es, Iron-Man, Capitán América, no son parecidos a los personajes que están en la Justice League, digamos, entonces, Ampaman sí es famoso, pero Namor, Namor no, no, no gusta tanto, por ejemplo, ya digamos, como que los que pegaron en cada una de las casas, se terminan siendo bastante diferentes, los más populares de cada casa, sí, como que la copia no es tan popular como la copia no, los que son parecidos, no, Ernesto, el que es, el que es, es el Hulk, Damage, ese es el Maia, se los voy a enseñar un toquecito, el Maia, se va en el diseño, y es muy parecido a Hulk, digamos, pero en, en, en juego, el Maia, el Maia básicamente, es una, sí, digamos, Damage es más reciente, Salomon, un grande Dimas, es que yo no lo veo como tan parecido a Hulk, porque cualquier monstruo gigante, cada jugo va a ser parecido a Hulk, sí, sí, pero digamos, Damage, si es una vara ya directamente tirada, homenaje a Hulk, es este Maia, es que no sé si se ve bien, es este Maia, es este Maia, es este Maia, voy a decirlo, pero el punto más grande de la imagen, Maia, Damage es básicamente un Maia que se transforma punta de enojo, sí, 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 por un minuto, creo que es por 10 minutos, el Maia es de sumamente poderoso, con super impervious, Maia, etcétera, etcétera, Maia, de hecho, DC también tiene un, un Ghost Rider propio que se llamaba, ¿cómo era? Born, ¿qué era? Bruce Born, no me acuerdo cómo era, era un propio Ghost Rider, Maia, Bruce Born, creo que era, Maia, salió en esta época de los héroes, que se llama hasta ahora esos Maia, Maia, no me acuerdo cómo es que se llama, Maia. ¿En qué salió y tal vez? Igual que esos Maia, sale con Sideway, sale Damage, sale Silence, yo sé quién es, yo sé quién es, es un Maia de Fuego, Maia, es básicamente Ghost Rider para encima, digamos Silence, 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 era esa Aguila, ¿a qué hora de salir? es como la Guilber, es como la Guilber, la madre, una asesina, que tiene el poder, que hace un aura de silencio alrededor de la madre, entonces la madre de la asesina perfecta, Maia. Y bueno, ese es más paroña, pero Deadpool y Deathstroke. Deathstroke, Deadpool, de hecho, vea, les voy a enseñar el Spider-Man de Sideway. Qué bueno Sideway, me gusta mucho el personaje, de hecho, se parece a Peter Parker, se parece a Ben Reilly, más bien, tira Ben Reilly, el más muy, de hecho, si alguien quiere leer la historia de este Maia, son 28 números, 28, 30 números, y el Maia viaja por todo el multiverso, porque el Maia tiene poderes del multiverso oscuro, entonces el Maia puede viajar por ese universo, y por el universo de uno, entonces muy pichudo, ese Maia, ese Maia es el que lo guía, es muy, muy tuana, y la historia de Sideway. Con solo eres de... Bueno, hay uno muy parecido, hay uno muy parecido a Ghost Rider, que se llama Atomic Skull, pero ese viejo. No, 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 es que ese Maia es el viejo, el que yo le digo, esta vara, que esos maes, todos esos maes que estamos viendo ahorita, son homenajes a bichos de Marvel, digamos, son como las versiones de Marvel, de Spider-Man, Black Widow, Hulk, Ghost Rider, que auto... Brimstone, aquí está, gracias. Ah, Brimstone, que diga madre. Hubo un cómic de los personajes de DC, pensados por Stanley, ¿verdad? Sí, es una tierra, de hecho. Pero Brimstone es viejísimo. No, este Maia salió en esta época de los héroes, wey. Ajá. Sí. El que usted dice es este, que es esta versión. Ese, 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 no, que es el viejo. Sí, ese es el viejo, pero este Maia es... Ah, ok. El cómic es, digamos, el Maia empieza, el Brimstone es un demonio, que se le mete a un portador, para que el Maia case demonios, digamos. Ah, que Dios. De la maldición de Brimstone, de hecho, estos cómics son súper interesantes de leer, para las personas que nunca leen un cómic, si quieren algo muy diferente, fuera de los normales de la... Si leen, porque los más, digamos, el cómic de Brimstone es bien pichivo, el arte es bien, es bien tosco, se los voy a enseñar en un toque. El Maia es bien tosco, bien sucio, como se le dice a ese tipo de arte. Y maia, y realmente la historia es... Dicen con la vara de los demonios y la magia, esa vara de los Maia es el mal pelo, entonces... sí. Lástima que ahora la esté cagando con Night Terrors, porque era una idea tan buena y tan mal ejecutada, que lástima. De hecho, a mí me hubiera gustado que estos maias fueran... De hecho, hay una vara que dicen, creo que, no recuerdo muy bien, en el cómic de Damage, como que, de toda la vara era como, maia, Damage contra Superman, por fin, porque es la vara de, básicamente, Superman contra Hulk. El maia le gana, creo que es a Wonder Woman, el maia le gana, creo que también a Marshmallow Hunter, y... y al final, creo que Bell, el arte es bastante tosco. En comparación de fuerza, Lobo versus Hulk, ¿cómo está el asunto? No, al Lobo lo despeaza, no, no, si le gana a Hulk, no sé, que Lobo despeaza a Superman, y Superman y Hulk empataron, depende de quién lo escriba. Entonces, por ejemplo, el arte es así, es un toque tosco, y la vara, tiene mucho trazo, no sé, es como tan perfeccionado, ahí explican la vara de lo que es el Princeton, y la maldición que conlleva el maia, a mí me gustó, la verdad, lo leí, es una vara muy diferente, maia, pero... Es vacilón, es vacilón, esa vara vacilón. Es, básicamente, el Ghost Rider de DC, maia. Pero bueno, chiquillos, ya vamos a terminar, ya tenemos una horita y dos minutos, muchísimas gracias a las personas que, la vara es que Damage, se volvió un versus contra todos, en finales, pero maia le ganó a Holika. Ah, ¿a él le ganó? Porque luego están, están bien, está mal, es más, lobo realmente es una pichudez, la raza del maia, la raza del maia es un pichudez, y luego es el último de la raza, y el maia no lo quiere, y el coco mató a todos. Lobo mató toda la raza, por eso es tan chido. Lobo es como la cuarta pared, quédate todo, ¿no? Sí, no, pero la cuarta pared. Sí, digamos, el lobo, el lobo, el lobo entre sus cosas, se ha enfrentado a Santa Claus, se ha enfrentado a Dios, se ha enfrentado a, mira, a todo el mundo, todos los cómics de Lobos, un de madre, cuando se, cuando se enfrenta a Santa Claus, es porque el Conejo de Pascua está cansado, de que la gente celebre más la Navidad, que la Pascua, entonces se trata a Lobos para que mate a Santa Claus, y Santa Claus, ve que es demasiado, es demasiado cárgame, o sea, Santa Claus es tan cárgame, que se da a madrazos, con Lobos, ve que es demasiado bueno esos cómics, ese es el, para mí, ese es el mejor cómic de Lobos, gracias, voy a hacer un plebiscito, antes de hacer la pregunta, para ir cerrando, la más, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, recuerden que, mañana tenemos el podcast del cómic independiente, de payasos, jajá, vamos a estar con Chino y Leíto, hablando de este cómic, no sé si tú ni vas a estar, hay más que lo no conocido, Peppa Pig, veas, entonces recuerden que mañana vamos a estar, a las nueve y media hora en Costa Rica, y México, hablando de este cómic de payasos, que son solo seis números, de hecho vea, este es el mejor cómic de Lobos ever, Lobos contra la máscara, ay, si de policía, es una matazón, es que, para que la gente sepa, la máscara en los cómics, no es como en la película, la base es cómic, es súper rajado, la vara es súper sangrienta, la madre, ajá, o sea, también cuál es uno muy bueno, Marco, el de Lobos cuando muere, y agarran el cerebro, y lo meten en un robot, y lo hacen Terminator, no lo he visto, que buenísimo, se llama Lobo Cup, no, mentira, Terminator no, lo hace Robo Cup, entonces, el cómic se llama Lobo Cup, me, demasiado bueno, demasiado bueno, de hecho, la verdad, es súper sangrienta, la canela, todo escuartizado, le penan a Lobo aquí, el montón de carne, tirada por todo lado, de hecho, la vara, la espina borrisada, la vara es toda sangrienta, es el, de luego, jamás le podría ganar a la máscara, de hecho, un día voy a hablar de los cómics de la máscara, la máscara tiene un némesis, que es un madre, literalmente inmortal, es un humano, que el mano muere, y no sufre daño, es que dice, los cómics de la máscara son pichuíros, pero bueno, vamos a ver la película, vamos a hacer la rifa, hoy, como todos, parte de Ciudad Manga, vamos a rifar, este de Doctor Who, este, TP Doctor Who, lo compasé en posición en chino, madre, vamos a hacer la pregunta, el que gane, se lleva este, TP de Doctor Who, o de la Doctora Who, yo quiero, obviamente el podcast, la pregunta esa va a ser el podcast, y Tony la va a hacer, la número 13, ah, en serio, vas a ver, el que contesta primero, el que contesta primero, sí, eh, bueno, digan el nombre de tres, de tres escritores que mencionamos durante el podcast, este, que han escrito algún, que han escrito, que han escrito algún Justine League, de los que mencionamos ahí, está fácil, porque, ah, hablamos como de todos, eh, pero ahí, ahí, ahí los vemos, ya perdí, dice, eh, ahora ya Chris, eh, pero si, no, la Justine League es un, es una hora tan amplia, o sea, deberíamos un día hablar por etapas, que para mí, la mejor etapa es la de Morrison, Morrison hizo una genialidad, mentanchiva, eh, me recuerdo en, en tercera guerra mundial, donde, eh, viene un compa, que llama Majedón, que es como el, el, el compa, que es un devorador de soles, eh, potenciado, y entonces la Justine League está viendo como, como, como tira, como tira la vara y todo, como se enfrenta a, acaso, memoria fotográfica, ¿cómo se llama? ¿estoy estoy viendo? Morrison, aquí ya la gana Adrián, Johnson, ajá, muy bien, muy bien, Adrián, usted es el ganador de, esta, eh, rifa que hicimos hoy, de parte de Ciudad Manga, recuerden que Ciudad Manga tiene, ahorita, bastantes descuentos en, en las americanas, tenemos, demasiado, 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 más geniales todos, perdón, se me olvidó, geniales todos, para que vayan, a, ver que se encuentran, Adrián, cualquier cosa me avisa, para darle el, el cómic, esta semana o la otra, cuando se tenga tiempo, tomar la foto, tengo que subirla en esto, de hecho, ahorita la subo, ahorita la subo más tarde, y también me falta entregarle, el premio a, Roxas, que no se metió hoy, entonces, mañana, a las nueve y media, hora de Costa Rica, igual por Twitch, este podcast, si no lo, no lo vieron hoy, va a salir, el jueves, a mediodía, entre dos y una, en YouTube y en Spotify, entonces, nada más, como parece, hablando, Tony, mi bro, muchas gracias gente, y siempre es un placer hablar de temas tan chivas, esperemos les haya gustado, ya saben, ahí cualquier duda, pueden preguntar en el Instagram de House, ahí, le va a estar contestando el maco, cualquier duda, cualquier cosa, o si tienen algún tema que ustedes dicen, yo quiero que hablen de tal cosa, ahí, le pueden escribir ahí en House, y recuerden seguir a House, y, y nos vemos el otro martes, tal vez mañana, pero, si todavía no sé, pero sí, si no, nos vemos el otro martes, Yoshi, bueno, muchísimas gracias a todos, por andar por aquí, por ver la otra semana, depende del tema, si hago un dibujo relacionado al tema, pero, pero, muchísimas gracias, y, como siempre, da like, compartir, y, nos vemos la otra semana, y, viva esa prisa, campeón de copa, ¡Uh! familia como quiera, pura vida, hasta luego.